Un puente peatonal ubicado sobre la avenida Segunda Norte en Cali, afectado desde 2022 por un accidente de tránsito y que permanecía dañado y generando múltiples afectaciones a la comunidad. Un puente vehicular por fin será reparado y con recursos de la póliza de seguros y no del erario. ¿Cómo es eso, Carmen Alicia? Regresamos con usted. Efectivamente, y aquí nos encontramos justamente donde se ubica este puente afectado, como usted bien lo ha dicho, desde el año 2022. En los últimos días se hizo viral un video en alguna de las redes sociales cuestionando el por qué no se ha terminado. Y justamente nos acompaña la directora de bienes y servicios de la alcaldía digital, Johanna Cetucho. Bienvenida a Telepacífico Noticias. ¿A qué se debe el milagro? Muchas gracias, buen día. Es maravilloso tener esta oportunidad para contarle a toda la ciudadanía que gracias a una articulación de diferentes organismos al interior del distrito se pudo lograr materializar la reparación del puente de la avenida Colón. ¿Qué pudo pasar con el gobierno anterior que desde el 2022 no avanzó en esa reparación? Desafortunadamente no había un avance significativo que nos permitiera habilitar nuevamente el puente. Lo que sí tenemos la certeza y lo que hacía falta era el plan de manejo de tránsito. Por no haber sido aprobado no se podía hacer la intervención. Nosotros, nuestra administración, en cabeza de nuestro alcalde Alejandro Eder, logró esa materialización. Logramos en los primeros meses, en los primeros días del año, realizar esa aprobación del plan de manejo de tránsito para ahora sí poder intervenir la vía y lo haremos en la última semana del mes de mayo. Es decir, no era un problema de contratistas sino de la póliza que exigía ese plan de movilidad, digamos. Son los requisitos necesarios y esto precisamente porque la movilidad va a cambiar temporalmente en esta zona. Es por eso que tenía que estar muy bien diseñado el plan de manejo de tránsito y ahora que ya está aprobado y que cuenta con todos los requerimientos legales vamos a poder hacer la intervención. Vamos a generar también unas piezas publicitarias para que la comunidad sepa cómo va a ser el flujo de tránsito por este sector. Es decir, a finales de este mes esta vía se va a cerrar. Sí señora, así va a ser. Vamos a tener especialmente unas piezas publicitarias, como te digo, indicándole a la población cómo vamos a movilizarnos en este sector. Muchas gracias, directora. Bueno, que estén muy bien. Esta es la información que se origina a esta hora y yo soy Carmen Alicia Sarmiento Mora en un informe para Telepacífico Noticias La Región todos los días. Sigan ustedes con más.